Arranca un nuevo ciclo, ¿no? Quiero que me cuentes un poco cómo fue todo lo que pasó, porque no tuvimos la suerte de hablar después de Río, después de vernos allá, pero cómo fue vivir toda esa experiencia. Y a ver, si hoy me nombras Río, se me sigue poniendo la piel de gallina, ¿no? Fue un torneo como lo soñé, como lo soñamos. Fue increíble. Fueron muchos encuentros de emociones, ¿no? Nada, estar ahí con un montón de deportistas de alto rendimiento y poder estar dentro, ¿no? Es decir, bueno, soy parte, soy parte de ellos, ¿no? No, Río fue algo allá arriba. Fue lo máximo que me tocó vivir como deportista. Así que hoy en día lo recuerdo con mucha felicidad y mucha emoción también. ¿Cómo te parece que lo asimiló el grupo pensando en lo que viene? Porque, digamos, el deporte como en la vida son desafíos nuevos constantemente. Y ahora comienza un ciclo nuevo pensando a Tokio. ¿Cómo pensás que el grupo tomó eso para tomarlo como combustible de cara a lo que viene? Y fue la finalización de un ciclo, ¿no? Eran cuatro años con Guille, que veníamos peleando por eso. Se jugó el Juego Olímpico y cerró ahí, ¿no? Ahora, como vos decís, es un nuevo ciclo en el cual, bueno, sigue Guille, sigue parte del staff de Guille y la base de jugadoras está también. Así que ahora es como todo comienzo del ciclo, ¿no? Por ahí difícil, porque, bueno, todo comienzo tiene por ahí un poco de trastabilleo, por así decirlo. Pero estamos bien, estamos bien. Ya ahora el fin de semana viajamos y ya podremos ahí ver cómo está el equipo, ¿no? Y de cara a eso ver que hay que mejorar también, ¿no? Porque hay muchos torneos este año, así que creo que está bien. Estamos bien, trabajando duro, porque sabemos que, bueno, que es comienzo del ciclo, como vos decís, que van a costar un poquito más las cosas, pero estamos bien. ¿Cuán importante fue la confirmación de la continuidad de Guillermo? Bueno, fue muy importante porque mismo en Río hicimos una charla que era una charla media inestable, ¿no? Tipo, bueno, despedida, no despedida, no sabemos qué sigue. Fue llanto, llanto, una locura. Fue muy emocionante también. Y después saber qué sigue Guille fue como, bueno, ya está. Lo conocemos, lo conocemos hace muchos años, sabíamos que podía haber cambios como los hubo, pero que la base, como te decía, estaba. Entonces, para nosotras fue muy importante, ya que, como te digo, nos conocemos y empezamos de un escalón más arriba de tener un nuevo entrenador que nos conozca, que por ahí cita a jugadoras que nunca se habían citado. Como todo entrenador, cada uno tiene su recetita, ¿no? Y saber que estaba Guille fue un plus para nosotras para decir, bueno, arrancamos de nuevo. Si viene un ciclo nuevo, está Guille. Entonces, bueno, más o menos, vamos a andar bien. A las que no estuvieron en Río, vos que ya estuviste, ¿cómo se hace para poner en la cabeza un chip nuevo después de vivir tal experiencia? ¿Y cuánto suma haber vivido esa experiencia para el futuro? Y mira, personalmente, después de Río fue muy duro. Fue, nada, personalmente y el equipo trabajó toda su vida pero jugó en un juego olímpico. Lo jugamos. Y el día siguiente fue, ¿y ahora qué? Yo me tenía que ir a Turquía y decía, no, no quiero saber nada. No encontrás motivación, ¿no? Y, bueno, después de un tiempo uno la va encontrando, ¿no? Cada una personalmente y como equipo también. Ya nos propusimos llegar a Tokio antes de clasificar al Mundial del año que viene. Así que, bueno, como equipo los objetivos están propuestos. Y yo, por haber jugado el Juego Olímpico, nada, transmitirle a las jugadoras que ahora están, que empiezan también su camino para Tokio. Que se puede, que hay que laburar, que hay que laburar mucho, que va a haber muchos altibajos porque así es el voley y así también es el voley femenino. Pero el chip está puesto. El grupo está laburando muy bien con el objetivo también que está claro, que eso es muy importante. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Después de que fueron al Juego Olímpico, imagino que sintieron cómo las miraban el resto, cómo la mira el resto del mundo a las panteras. Sí. ¿Sentís eso? ¿Te pasó en Turquía? ¿Te pasa a nivel global? Sí, sí, pasa. Pasa porque ahora las panteras han creado un... Nada, se han creado su nombre, ¿no? En base a eso, Argentina juega un Juego Olímpico. Argentina hace 4 o 5 años está jugando el Grand Prix consecutivamente. Argentina es el segundo mejor de Sudamérica, ¿me entendés? Entonces todo eso a la vez es una responsabilidad muy grande que como hablamos anteriormente, el ciclo nuevo, las panteras tienen que seguir. Tienen que seguir con eso que han creado, que lo hemos creado todas juntas. Ahora hay que seguir y mantenerlo, que es lo más difícil, ¿no? Mantenerse en la elite, en el nivel. Pero sí, a mí en Turquía también me pasó. Todo el mundo me conocía, que era la capitana de la selección argentina, que ha habido Río por primera vez. Pero bueno, ya con un Juego Olímpico, atrás de, digamos, en el lomo, por así decirlo, cambia, cambia muchísimo. Además a uno como jugadora también lo satisface mucho. No sé si la palabra es te es muy difícil, pero ¿cómo tomás esta experiencia de tener chicas nuevas? Como que tenés que rumbearlas también en tu rol de capitana. Sí, a ver, hay chicas que han entrenado con nosotras antes y no han quedado en la lista. Hay chicas totalmente nuevas que no les sabía el nombre, sinceramente. Y creo que está bueno, está buena esa combinación de jugadoras experimentadas, como es Mimi Sosa, como es Tato Rizzo, que hace años que estamos y que seguimos, a la fusión con una Elina Rodríguez, una Antofortuna, que se suman ahora, que quedaron en la lista para viajar. Entonces yo creo que esa fusión de experiencia con juventud, de las ganas de ella, de nosotras poder transmitirles y volcarles toda nuestra experiencia, creo que va a estar buenísimo. Creo que le va a hacer mucho a las panteras esta etapa, este nuevo ciclo, para poder fusionar esas dos caras que tenemos hoy en día. Se han puesto objetivos para, bueno, el torneo ahora es la primera competencia del año, pero después si viene la Liga Mundial, van a jugar en casa también, eso va a tener un condimento muy especial. Sí, 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 ni hablar. Ni hablar que desde lo que vivimos cuando jugamos el Preolímpico acá en Argentina, que fue algo increíble, cada vez que nos toca volver a Argentina, que bueno, están los amistosos confirmados, está el Grand Prix, hay otros amistosos antes americanos, a nosotras nos llena de felicidad, imagínate, poder jugar en casa, si por nosotras fuera, jugaremos todos los torneos acá, ¿no? Porque la gente nos demuestra un amor, estás con tu familia, te sentís más apoyada, obviamente. Tiene un plus extra, tiene una responsabilidad, porque bueno, también va a haber mucha difusión, va a salir por tele, entonces bueno, como te decía anteriormente, las panteras tienen que, lo que hemos creado, tenemos que intentar, como sea, tenerla, digamos, quedarnos ahí, ¿no? Ser constantes en el nombre que hemos creado, ¿no? Que está bueno, que por un lado es una responsabilidad muy grande, y por otro está bueno porque es una motivación. Es una motivación también estar estudiando, además de jugar al volei, contame un poquito cómo está la vida particular. Sí, sí, estoy estudiando licenciatura en turismo a distancia en el siglo XXI, se hace difícil porque, bueno, como, nada, hoy hablamos, hace de las dos, una de la tarde que estoy acá, ahora termino, mañana rindo de nuevo. Es difícil, pero bueno, si se quiere, se puede, ¿no? Obviamente que lo llevo más atrasado que cualquier otro alumno que lo hace, pero mi objetivo es recibirme en algún momento. Yo, cuando me inscribí, cuando arranqué, sabía que lo iba a hacer a mi paso, como pudiera, porque, bueno, también me demandan entrenamiento, me demandan los viajes, tengo que arreglar los finales cuando estoy, che, estoy en Argentina, poneme una mesa, que rindo, voy, rindo, vuelvo, entreno mañana. Es una locura. Pero se puede, se puede, y yo creo que a mí personalmente me ayuda mucho porque, nada, se acabó el volei, voy a estudiar, leo otra cosa, me apaga muchísimo la cabeza. No estoy todo el día pensando en volei y demás, sino que el volei acá en el Senar se acabó, ahora estudio, ceno, me junto con amigas. Es un poco no poder equilibrar la balanza, si no, se complica. La última. Hablamos en el comienzo del ciclo, en el durante, en la previa, y estuvimos también allá. Falta mucho, pero te conozco y sé que sos de pensar mucho. ¿Te imaginas ya en el 2020 o no? No, todavía no, todavía no. La verdad que uno, obviamente, cuando termina un juego limpio, dice, nada, quiero jugar de nuevo. ¿Querés vivirlo de nuevo? De nuevo, de nuevo. Pero hoy en día te digo que no, que mi cabeza está puesta en este año, paso a paso, necesitamos clasificar el mundial, necesitamos seguir haciendo buenos papeles en el Grand Prix, y yo creo que las cosas se van a ir dando como se dio al llegar a Río, ¿no? Pero, obviamente, uno, una vez que juega un juego olímpico, te lo puedo decir, que dice, quiero más. O sea, quiero más, lo quiero de nuevo, porque fue algo increíble. Así que, nada, hoy en día te digo que no, que pienso en el presente, obviamente, con los objetivos que propusimos como equipo, pero, bueno, ¿por qué no? Ojalá.